El fin de semana en Playa del Carmen se dio a conocer la noticia de que un grupo armado fue detenido en las inmediaciones de la Colonia Irregular Campesinos Unidos, ya que una denuncia anónima alertó de la presencia de hombres armados y la policía municipal respondió a la misma. Posteriormente, se conoció que estas personas fueron puestas en libertad ya que son exmilitares que realizaban labores de apoyo presuntamente en un proceso de la Sedatu. Al momento de la detención, las fuerzas policiales reportaron que los exmilitares se encontraban en posesión de un arma larga, tres pistolas, todas con cartuchos abastecidos y de repuesto, así como municiones, radios y un dron, por lo cual se informó que fueron puestos a disposición de las autoridades, quienes posteriormente, según relataron los detenidos en una conferencia de prensa en la ciudad de Cancún, fueron puestos en libertad. En otro hecho ocurrido durante el fin de semana, la policía municipal detuvo a nueve personas que agredieron a dos policías en la Colonia Colosio de esta ciudad. Hecho que sucedió durante un patrullaje de los uniformados, quienes arribaron a las afueras de una tienda de conveniencia y acto seguido fueron objeto de agresiones por parte de estas personas. Los uniformados, utilizando tácticas de la policía, lograron contener la agresión y solicitaron refuerzos, según se informó. Las lesiones a los policías no fueron graves. Los agresores se enfrentan ahora, el proceso por este hecho. Con imágenes de Jesús Arjona, reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para 5TV.